leer y escribir este número bien primero tenemos que ir agrupando de tres en tres desde este lado tres y tres ya no hay más empezamos con este último que se escribe tal como se pronuncia 132 así que viene por acá 132 luego vemos cuántos números después de este 132 ahí vemos que hay tres números y cuando hay tres números solamente se pone mil y ahora lo que continúa 404 404 como ya no hay números después del 404 hasta ahí nomás o sea se escribe el número como se pronuncia o sea se escribe el número así como representa así de tres y luego vemos cuántos números hay después para ver si ponemos mil o millones en este caso acá termina ejemplos con números más grandes en las pantallas finales